ORT informa. Hay alerta en Tamaulipas ante el delito de robo y es que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre del año se han cometido robos a negocios y en su mayoría actúan con violencia. De acuerdo a las estadísticas, durante los tres primeros meses del 2021, 302 negocios tamaulipecos fueron víctimas de la delincuencia y en 204 casos los delincuentes recurrieron a la violencia para cometer el hecho. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó lo anterior, no sin antes destacar que este es un reporte del conteo de delitos en todo el país. En enero, las agencias del Ministerio Público en Tamaulipas recibieron 110 denuncias, en febrero 88 y en marzo 104, esto de acuerdo con la estadística de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien destaca que Reynosa ocupa el primer lugar en robo a negocios con 162 casos, seguido de Tampico con 75, Matamoros registró 25, Victoria 23, Mante 11 y Nuevo Laredo 6. Mientras tanto, en el sur de Tamaulipas, piden a la población extremar precauciones en tiendas comerciales ante el incremento de robos que se han suscitado en los últimos días. El Instituto Nacional Electoral, a través de la unidad de fiscalización, tendrá que contabilizar el gasto económico, material y humano que se hizo en la marcha de los candidatos del Partido Acción Nacional en la capital de Tamaulipas. Fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional, al diputado federal por el Distrito 5, Enrique Cárdenas de Lavellano, quien consideró que el prospecto del PAN para ese mismo cargo de elección popular, Óscar Almaraz Esmer, debería tener cuidado en el gasto de su promoción, porque al gastar en un 5% más de lo destinado para su campaña, estaría fuera de la contienda. De tal manera que hacen un llamado para que el Instituto Nacional Electoral de Tamaulipas contabilice la marcha de acción nacional. En Tamaulipas exigen al Congreso del Estado apruebe reformas al Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde la Tribuna Legislativa, Edna Rivera López, diputada por Movimiento de Regeneración Nacional, dijo que no existe una razón válida para seguir retrasando la reforma que ya ha sido aprobada en otros estados del país y que tarde o temprano deberá aprobarse en Tamaulipas. Mientras tanto, desde las galerías del Congreso local hicieron acto de presencia integrantes de la comunidad lésbico-gay durante esta propuesta de los morenistas por el matrimonio igualitario. ORT te informó.